Y este saludo va con mucho cariño para mi amigo Berna y sus teclados de Tlahuaca Guerrero Y el saludo va también para mi gente, el Coyul Guerrero Vamos a pateando con Gerardo y sus teclados, dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video